bienvenidos a otro vídeo el día de hoy vamos a reaccionar a uno de nuestros seguidores este muchacho es conocido como chiquis y ml y la canción que vamos a reaccionar se llama querido abuelo a lo mejor es su abuelito que falleció desafortunadamente pero hay que echarle ganas amigos no pasa nada son cosas que tienen que pasar y pues sí bueno pues amigos como les habíamos dicho en el otro vídeo de reaccionando a los cantantes que apenas están creciendo estamos otra vez reabriendo esa sección y recuerden que nosotros no somos profesionales recuerden que los comentarios que nosotros hagamos simplemente damos nuestro punto de vista de la canción que escuchamos y pues sí esperemos y nos guste la canción a ver cómo va pero si amigos para los que son nuevos a este canal mi nombre es nancy mi nombre es rodolfo bienvenidos a jesse fan o o o 23 de octubre de 1955 nació el chiquilín cuando llegó con sus papás con una sonrisa pues para la familia era uno más lo bautizaron con el nombre de fernando él tenía seis años y le encantaba el balón soñaba con ser futbolista y de meter un gol chingado puta madre no se hizo todo por enano güey todo por hechizo aunque nunca hubo money nunca le faltó algo al niño se rompieron los sueños cuando le dijeron llegale aunque tenía putipecas por montones no tenía pa' pagar y mejor se abrió de eso a la verga al fútbol a la verga al colegio o al colegio si sólo alcanzaba para la escuela bueno para comenzar hay mucha gente que le da pena salir en cámara me está gustando de que él se está animando a salir en cámara para que cuando la gente escuche sus canciones sepan quién es lo reconozcan cuando lo miren otra cosa estoy notando de que es una canción que es triste pero siento que no le está poniendo como ese sentimiento para que la gente lo sienta y lo quieran pues escuchar más seguido en la forma que lo estamos escuchando es como a nosotros con dando un amigo que falta ese como es como el sentimiento para que la gente cuando escuche la canción sienta lo que tú estás sintiendo por dentro es nuestra opinión no todo personal a lo mejor y esto lo que estamos diciendo ahorita te va a ayudar para futuras canciones aunque el corazón esté muy roto no sé por qué te fuiste y me dejaste solo no cuando más se necesitaba ahora miro para el cielo para esperar de nuevo esa palabra en cambio que ya pasó un año perdón si he fallado como nieto hijo o hasta hermano pero para donde quiera que estés aún te extraño sé que al cerrar mis ojos yo te podré mirar aunque quisiera regresar el tiempo atrás no voy a poder pero siempre te llevaré en el corazón sé que al cerrar mis ojos yo te podré mirar aunque quisiera regresar el tiempo atrás no voy a poder pero siempre te llevaré en el corazón como olvidarte si tú fuiste quien me enseñó a pronunciar papá y a dar mis primeros pasos a decir buenos días algo que sí voy a decir es que lo que tiene para decir estas son palabras bonitas se está expresando de lo que viene del corazón como lo estamos diciendo al momento de cantarlo es cantarlo con el más sentimiento estaría bien que estuviera como al ritmo de la música lo que estás tratando de decir si es que no estás mirando la letra está muy bonita pero estaría bien que pues que rimara un poquito bueno nuestra opinión no sabemos a lo mejor a otras personas si les están gustando la forma como está agregando su voz con este tipo de canción y hay otras personas que ponen que no pero pues esto es nuestra opinión yo hacía respetar lo ajeno son tantas las enseñanzas tú aconsejándome y yo todo lo ignoraba faltando tan respeto muchas formas que yo actuaba y decía que está pasando con mi vida decidí irme por unos meses a Torreón al fin de cuentas esa fue mi única decisión que tomo hoy en día me acuerdo cuando te despediste llorando y me abrazaste y la bendición me diste y dijiste que por mis sueños luchara que empecé a acostarme que a Dios le rezara pero nunca pensé en recibir una llamada que te sentías mal no ha pasado mucho de tu noticia no esperada que en paz descanse y en el cielo tú estás me siento y lloro mientras miro al espejo Dios que ha pasado te ha llevado a mi viejo y yo que esperaba verlo a él de regreso no quiero estar triste y para eso no hay progreso al contrario siento que sube un calvario me hacen falta tus comentarios y tus consejos que si estoy bien o estoy mal cuando salgo escribiendo esta canción el corazón se hizo amargo pero sé que tú me escuchas desde arriba abuelo ahora que te recuerdo me dan ganas de llorar Dios mío como no puedes regresar el tiempo atrás cuando Toto era feliz si es tu abuelito el que falleció se me hace muy bonito que hayas agregado esas imágenes o esos videos en el video porque así yo siento que se ve más como natural muchos hacen eso con mi abuelo y sus historias que se quedarán grabadas en mi memoria ahora que lo recuerdo me impulsan a seguir adelante aunque todo salga mal tengo que buscar un plan para salir adelante por ti abuelo y por mi familia llevo tu sangre en mis venas a pedido martines en el corazón y tu recuerdo en mi corazón gracias por tus consejos pero gracias por tu amor el día en que te fuiste al cielo fue el día más triste de nuestras vidas Dios te puso alas de nosotros nos arranco el corazón y siempre te recordaremos yeah es el chiquis IML con el pibui en el control bueno pues como les habíamos dicho al principio esta es nuestra opinión y pues basado en lo que estuvimos viendo si nos estas escuchando estaría bien que acomodar hacerse como el ritmo de la música que vaya tu voz con la música y que el ritmo vaya también con la música como que tu composites la canción y escogiste un beat y a ese beat le posistes la canción si no fue de que hay alguien que te haya construido el beat y se haya acoplado a la forma en la que tu vas cantando si eso es lo que esta pasando te recomendamos de que tu trates de agarrar una computadora también y tu le vayas moviendole a los beats para que el beat se eleve o se baje y conforme tu vas cantando los beats se van acumulando a la forma en la que tu vas cantando porque el beat desde que comenzó hasta que terminó fue el mismo nunca escuché yo un cambio en la canción estaría bien que tomaras nuestra opinión como un consejo y para la siguiente canción que sacaras lo agregaras para ver si puedes mirar también la diferencia y también sobre el beat de la canción muy importante no dejes que la canción sea un solo beat porque lo que vas a hacer es que la gente se va a aburrir y también lo que te recomendamos es de que pongas como ciertos pedacitos como estrofas que sean repetibles en el principio, en el medio o al final para que la gente al escuchar tu música aunque no se prenda toda la canción porque como es un poco larga se va a prender como un pedacito de una estrofa y cuando lo vas a cantar la gente lo va a volver a cantar contigo porque son como estrofas son pedazos pequeños que la gente se memoriza más rápido y pues es una simple opinión como dijimos desde un principio nosotros no somos profesionales simplemente estamos dando la opinión de lo que estamos escuchando y te estamos dando un consejo Créanme que todos empezamos así con canciones que hay veces que no se les entiende o hay otras canciones que no van al ritmo o otras canciones que pues no más no pero poco a poco van aprendiendo y así van a ver los nobles como nosotros cuando comenzamos a grabar videos o vlogs no queríamos hablar, nos daba pena no queríamos que ni la cámara estuviera en frente de nosotros o nos daba cosas de que la gente nos iba a ver y simplemente nos daba pena y pues poco a poco se nos fue quitando nos fuimos acoplando yo y ella y pues no estamos diciendo nuestros videos son los mejores pero poco a poco estamos mejorando como pueden ver si van a los videos anteriores nuestros videos no son tan tan buenos y conforme vamos creciendo vamos mejorando vamos aprendiendo y es normal así somos todos ojalá que hayas agarrado nuestros consejos para algo bueno y mejores como para la siguiente vez que saques una canción pero de todas maneras la letra que sacas yo supongo que no estaba bonita si es lo que estamos diciendo yo y ella todas las letras estuvieron bien te expresaste sacaste todo lo que tenías que sacar esperemos si te haya gustado nuestra opinión y no lo tomes para mal y sino que para bien bueno pues amigos es todo por el video de hoy esperamos les haya gustado si ustedes también son cantantes raperos requetoneros cantan trap cantan corridos de todos de todo de todo de todo pongan su canción díganos yo también canto me gustaría que reaccionaran a nuestra canción en la caja de comentarios pongan nos y la canción con más likes le vamos a hacer video reacción bueno pues esto por hoy y nos vemos en el próximo bye bye